Por la vía del ponche ¿En qué momento amigos? Se anota una carita más, salió barata la entrada amigos Así es que tenemos dos entradas y media, dos por cero Ganando el equipo visitante Vámonos a una pausa, después de la pausa continuamos con más Pelsmaw 500 minutos a cualquier compañía de México, Estados Unidos y Canadá Solo recargando 200 pesos al mes Movistar, compartida la vida es más El entretenimiento como la vida, evoluciona Nosotros somos ese escalón, al siguiente nivel Una idea, detrás de tu pantalla Sensaciones en colores vivos Somos esa pausa que necesitas cuando tienes que salir y seguir con el día a día Somos la grabación que quedará guardada en tu sonrisa La alta definición para acercarte a la realidad Somos Vegacable HD Interactive Hasta seis veces más definición para tu pantalla HD Somos canales de emociones distintas Un mundo de estreno El espacio donde controlas tu tiempo Somos el futuro anticipado HD Interactive de Megacable El futuro anticipado en entretenimiento De regreso al Parque Hermano